pero fíjate que la tiendecita está perfecta y lo que lo que tanto nosotros habíamos pedido ahora otra vez que hagamos al pital no tenemos que preocuparnos tanto por traer muchas cosas nosotros nosotros no grabado algo que si está una emergencia va a tocar y todo hay que te venda o tener no me gusta no es que yo no tomo me acuerdan que voy a dejar estos vasos miren por eso en esta tablita donde no no creo que lo llevan se acuerdan que está cerca se acuerdan que está cerca del derrumbe este más más vasos reciclados en esta tabla puede ser vaya más 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 para que no se lo roben ya está aquí ya usted quiere ver el palo con gorro jajaja 10 pies pero i y 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 que pasaba una rastra una rastra ahí que que o sea pasamos la mera la mera pico de la montaña y más bajito que tuvimos y y que tiempo fuimos allá a honduras en junio julio por ahí va y noviembre 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 o principio de diciembre y ajá ratán no no principio de diciembre fue principio de diciembre donde a mí si me gustó fue la vez que fuimos a guatemala del 2018 y y y y y que ahí se llama anahuala y además van a el anahuala y no tuve el otro país tal vez O sea, para venir aquí a la gente, para que aburra a la gente. No, es que este es ajaca, vale, está mostrando la comisión común. No, al contrario, esto me dijo una persona de que ella extrañaba lo que ella está acá. Sí, sí, es que esto es una tradición. ¿Tienes tiempo? Como por ejemplo, ¿qué más tenemos la tradición? Los de los pitos, la caca, la miel. Solo que en los bichos no sacamos colmenas este año. ¿Tenemos caca? Sí, hay. Ahí está una donde las bichas vivían. Ahí cerca. Está demasiado grande, tres capitas así tienen. Pero para acá está bueno, ¿no? Sí, pero para acá. Sí, pero súper sencillo. Aquí ella ahora no. Ah, está fácil, mire. Hay un video aquí de una que está en el Pabllo, en el Marmor, allá por la puza de la Yeroma. Está chola. Esa está buena esa cala. Güey, aquí está feo. Güey, está feo. Güey, ya va a caer la hueva. No, ya la sacaron. Güey, sí, pero nosotros la vamos a volver a sacar. Ah, otra vez. Y nosotros por los videos, no, porque tengan miedo. Ajá, cierto. Por las picadas, en otras palabras. Sí, que nos pican las conalinas. Ah, usted es alejico de las abejas, pa. Sí, dicen. Yo no. No me he tomado alejas. Mire, ¿sabe a dónde encima el colmena en abundancia? ¿A dónde? Allá, un día, la paletera. Ahí van a ver unos grandes cajones que van a invulgar. Hay que haber cajones. No, 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 no. Hay cajones. Así como nosotros, que les gusta las cosas extremas. Ajá. Es decir, todas las plagas raras de la mano y meterlas en medio en una colmenera y pegarlas a cuatro. Nunca lo hacemos así. O sea, para que tengan más adrenalina, va. ¿Y ahí a las que le piquen? Bien, no, vamos ahí, Chiqui, y me amarramos a Nano de un solo. Y ahí, que pegamos. ¿Por qué no era usted, pues? Mejor vamos a durgar. Ajá, ¿y por qué no era usted, camarada? ¿Por qué no era usted solo? Porque no era bien. ¿Por qué no era usted? Bien, marica, este Nano va. Se escuchó bien, marica, van, Nano. ¿Y por qué no era usted, pues? ¿Por qué? Ah, esta es la cimera que decían. Mira, cámara. Ajá. Tienen razón, está bien liso. Mire. Ah, no, hombre. Aquí no es el poquito de eso. No, es de aquí, no va a que jugar. Pero sí sube el Kia. No, pero sí sube el Kia. No, sube el Kia, sí. No sube, hombre. El Kia sí sube. ¿Ahí? ¿Sí sube? Sí sube. ¿Sí sube? Esta también está empedada. Ah, sí, hombre, sí la sube. Mire, pues. No, no sube, le pegamos una empujada. A ver, usted viene encima. Vaya, solo el que quiere. No, ¿por qué lo vamos empujando para que la haga? Sí sube. Vaya, solo Armando, la va a pagar. Sí la sube. ¿Y esta de aquí? Ah, mira, ahí está una base. Sí, los vasos de nosotros venían por aquí. Sí, chollan. Sí, está liso. Bueno, ya vamos a preguntarle ahí a los camaradas si es que hay alguien todavía. Sí, apenas. Pero aquí es como abajo de aquí. Sí, no es que haya cerrado. Sí, aquí es más abajito. No, arriba está. Pero todavía no ha empezado a hacer frío. Sí, es que allá arriba, mire, si se fija a donde está el menos chiflo, a donde está la gladio o la tienda, es una gran diferencia. No, es porque es como en la punta ya. No, es por el viento. Pasa más encayajonado. Ajá. Entonces el frío lo que lo provoca es el... Aunque cuando se vienen ya, es que más noche o mañana, cuando ya es frío general, es general. Sí, aunque no... Hay un poquito de diferencia siempre, pero no... Sí, siempre, siempre. Hay que hay rabanera. Ah. Rabanera. Rabanera. Lo que nos saben es que también le conozco. Y tal es la gracia. ¿Con qué? ¿Con la agricultura? Con tanto, están hablando porque para sembrar. Eso no crea que estaba limpio todo eso. No, no. Pero recordar que es una buena inversión. Pero a través del tiempo, no hay que tener una buena inversión. Para nada, a la final de cohetas. ¿Quién se quiere echar un rábano? Sí, beneficio.